Muy buenas a todos los que están aquí conectados, bienvenidos a esta entrevista donde vamos a tener el placer de entrevistar a un gran corredor latinoamericano uno de los mejores de la actualidad, el primero según el ranking ITRA que viene teniendo grandes resultados en estos años y bueno en este año en particular también, viene de ser doceavo en la CCC de UTMB y de ganar una carrera en Alemania en Subspeed de 82 kilómetros de ser tercero también en los 85 en Madeira y anteriormente bueno ha tenido grandes resultados en Ultra Pirineo por ejemplo o en Desables, ganando Desables y haciendo segundo en Pirineo así que bueno, es sin duda un gran corredor sudamericano que lleva años, varios años ya corriendo en Europa que va y vuelve a Perú y que empezó muy desde abajo él ya nos lo contará y bueno, y cada vez ha ido creciendo, creciendo y a llegar a ser el corredor que es hoy en día así que bueno Remigio, un gran gusto tenerte aquí con nosotros poder compartir contigo esta entrevista y bueno, felicitarte por las grandes actuaciones de este año la última del CCC y bueno, preguntarte cómo estás, cómo va todo Gracias amigo Diego por esta entrevista, encantado sí, aquí ya me encuentro en casa semana de recuperación después de la temporada que fue un poco largo para mí, estar desde la primera semana de julio hasta fines de agosto, ha sido un poco duro para mí porque alejarte de la familia, estar lejos de ellos porque yo estoy acostumbrado a estar junto con ellos porque compartimos esa pasión de correr sé que ellos no están en montaña pero están en la pista en atletismo y al final se extrañó mucho a la familia y a mi tierra que estoy acostumbrado a vivir aquí pero bueno, ha sido una experiencia muy buena allá por Chamonix por Alemania y bueno, estamos para compartir aquí Qué bueno, qué bueno Remigio que hayas podido hacerlo y bueno, y volver allí a estar con la familia y bueno, te pregunto, ¿de qué parte de Perú eres? Yo soy de la parte sierra de Perú en mi pueblo, el pueblito se llama Centro Poblado de Ataya que pertenece a un distrito llamado Yaoli y a la región de Huancabélica Huancabélica está a 3.780 metros sobre el nivel del mar y claro, cuando empiezas a entrenar un poco más ahí a la montaña llegas a 4.500, hasta 5.000 de metros sobre el nivel del mar Claro, vaya, si tienes altura allí para correr y también por eso andas tan rápido en gran parte con todos los entrenamientos y el haber vivido allí, ¿no? Sí, tal vez tenemos un poco de ventaja en eso claro, cuando estuve entrenando por Chamonix había la parte más alta, 2.000 tanto por ahí bordeando 3.000 claro, para mí no tenía ningún problema a esa altitud y el otro me decía, claro me preguntaban en qué altitud vivía y yo comenté casi 4.000 y se quedaban un poco impresionados claro, la diferencia en comparación de Europa con aquí nuestro clima aquí en Perú es muy distinto si vas a Europa en invierno el frío es fuertísimo, es extremo pero aquí, ejemplo, puedes venir en invierno puedes estar andando con una ropa que puede ser como verano porque único la diferencia es la presión presión atmosférica, todo eso pero en cuanto al frío o al calor no es mucho a comparación de Europa por aquí claro, claro, bien, bien, bien bueno, aquí la gente está comentando bueno, acá Álvaro Rellana bueno, dice grande remigio crack en la actualidad del trail y el sky running y bueno, también aquí Lady Tina Bolaño manda saludos y bueno, le comento a la gente que si tienen preguntas para hacer que al final de la entrevista dejamos unos minutos para que Remigio las pueda responder y bueno, si te parece Remigio, comenzamos con la entrevista bueno, dale, bueno, primero para ponerte un poco en contexto, para poner a la gente en contexto bueno, quisiera que nos cuentes un poco de tu historia de dónde fue que partiste, de cómo comenzaste en este deporte para llegar a ser el gran corredor que eres hoy en día bueno, en muchas oportunidades me hicieron algunos reportajes algunos documentales pequeños y seguramente lo que me siguen, lo que siguen mi trayectoria deportiva saben algo como decía, yo vivo en una comunidad campesina y la vida en el campo siempre es un poco dura porque nuestros padres han tenido familia numerosos yo soy penúltimo, pero yo tuve 12 hermanos, al final somos 13 y vivir en una familia muy numerosa es complicado papá en la chacra, mamá en la casa y depender de tu agricultura en pequeñas parcelas sembrar y es para autoconsumen eso ha sido un poco complicado y de ahí los hermanos van creciendo un poquito ya tienen que empezar a migrar, a trabajar a ciudades un poquito fuera del pueblo y a seguir luchando en eso y algún momento, cuando tenía 14, 15 años había competencias pedestres por aquí en mi pueblo o cercano a un distrito o en la región y claro, cuando eres niño piensas que a la primera vas a poder ganar y así me inscribí en un evento claro, un poco más antes mi hermano mayor igual participaba claro, a esa edad siempre decías que mi hermano estará ganando pero en un evento venía séptimo le acompañé y creo que en ese momento llegó esa chispa de meterme yo mismo a competir primera vez corrí y claro, llegué y no sé impuesto veintitantos no sé, pero un poco rezagado empezó categoría menores juveniles y ya empecé un poquito a destacar y al final ya esa pasión ya te va entrando te vas enamorando de correr y había eventos en las comunidades yo me ganaba herramientas como una lampa como un pico una carretilla de ahí un televisor la guau era una ganata una bicicleta una frazada íbamos con mi mamá me acompañaba y así fueron los inicios de ahí claro el asunto ha sido de que en esos años no sabías cómo entrenar o sea, más o menos la alimentación o tener alguna zapatilla adecuada en zapatillas yo tuve muchos problemas yo algún momento veía Roque Balboa no sé de la película lo que entrena ahí con pesas subiendo cerros trataba de imitar pensando que lo como o sea lo preparaba arena de un kilo para uno de mis tobillos amarrarlo aquí en la mano en la muñeca así iba corriendo y me metía bota de los mineros que pesa par de kilos creo son muy son de de jeve que tienen en la punta un poco con metal acerado o sea tiene un peso extra y con eso iba corriendo y y así fueron los inicios de ahí un poco preguntaba siempre era muy curioso preguntar con qué zapatilla correr y en algún momento compré una zapatilla es que yo viviendo en campo llegar a Huancabelica la ciudad mismo era otro mundo o sea llegar a una ciudad viviendo en el campo aislado yo no sabía ni comunicarme encontramos en una tienda una zapatilla a mis 15 años pero no era metalla era un gran muy grande talla en talla de Europa era 8.5 o sea inmenso pero al final compré y con eso competía y claro la zapatilla tenía uno se gastaba buscar en un río donde que botaban las sandalias recolectar y para pegarlo con algo de pegamento y así empecé de ahí me iba gustando salía fuera de Perú mejor dicho fuera de la región y en algún momento tuve algunos golpes en el deporte te comento que en un evento cerca aquí en mi región de Huancabelica participé y gané ese evento a mis 19 años una maratón donde había corredores genianos bolivianos colombianos y salía un poco rezagado y era hacia arriba una hora hacia arriba y ahí empieza el descenso y en la subida me ganaron mucho me sacaron más de un kilómetro pero en el descenso les he recortado al final terminé ganando ese evento y era increíble o sea era un sueño ganar un evento internacional aquí en Perú pero al final como yo era un jovencito desconocido me descalificaron y ha sido duro para mí porque adocían de que mi persona ha sido ayudado con tercera persona me han traído con bicicleta y ese golpe en el deporte ha sido duro para mí psicológicamente me afectó bastante en esos años estaba estudiando en la universidad los primeros años y ha sido un golpe duro pero nunca me rendí y al final seguía demostrando que tenía esa capacidad para poder correr y pasaron años en 2009 salía un juego sudamericano en maratón a Buenos Aires mi primer vuelo que he hecho a Buenos Aires quedé cuarto y donde en esos años ya estaba participando en una ultramaratón que se corría aquí en Perú desde Trojío está en costa hacia la sierra 76 kilómetros se partía a medianoche y se amanecía en la sierra gané eso ocho ediciones había ganado ahora empiezo a revisar ocho ediciones y claro los primeros años pasé muchas dificultades no había frontal en ese momento yo iba como si fuera un 10 kilómetros sin nada de agua ni frontal en la noche nada pasaba malo momento pero al final empecé ya más o menos acumular experiencias y ya por último corrí con mi frontal como lo que se debería de correr y me daba cuenta que terminaba una maratón había algo extra de fuerza todavía dije entonces yo puedo correr más de la maratón ya un poco ya me metía a distancias más de la maratón o sea ultramaratones que puede ser en asfalto o puede ser en montaña y antes de 2014 me metía a correr los 100 kilómetros en el desierto de Paracas aquí en Perú gané ese evento de 80 kilómetros y donde que tal vez ha sido una vetrina ha sido la Win4Life World Run que se corrió en 2014 que era simultáneo en más de 30 países a nivel global que de segundo y eso fue de inicio en ese momento conseguieron la marca deportiva y empezamos a trabajar y muchas personas conocí y ese mismo año salí a la carrera de Norface en Santiago 80 kilómetros ganando en ese evento de allá en 2015 ya nos fuimos ya nos atrevimos con un amigo para ir a a Ultrapirineo claro ese era mi primer viaje por allá antes de eso había corrido en Austria en Salzburgo Win4Life World Run mes de mayo y después fuimos a Ultrapirineo y Ultrapirineo para mí era un sueño tanto que se escuchaba de Kilian Jornet de Zahita Ismalek Miguel Era Miguel Caballero y igual salió un poco rezagado la primera parte es así en Ultrapirineo pero les alcancé en kilómetro casi 20 por ahí Kilian voltea hola soy de Perú y así llegamos al segundo avituallamiento kilómetro 30 tercer avituallamiento ahora vamos marchando y el problema llegó en kilómetro 40 en Belver creo que Belver revisión de materiales obligatorios y yo caí en eso nos pidieron manta térmica móvil y cortaviento yo había consultado diciendo si era necesario llevar cortaviento impermeable me dijeron no lleva impermeable a un amigo y al final tenía que llevarme cortaviento desde el inicio hasta el último y yo le mandé mi impermeable a un punto de avituallamiento pero en ese momento no lo tenía y así me quedé descalificado ha sido duro para mí imagínate quedarte en eso estando adelante juntos con grandes corredores como Kilian y compañía y así empezamos al año al año siguiente ya me fue también a Transvulcania un séptimo lugar tengo por ahí un quinto lugar último en la última edición ya estaba casi como cuarto con Jonathan Albon llegamos casi juntos y así ya iba saliendo desde el exterior sé que no ha sido un poco fácil también me atreví ir a maratón de sables a un amigo aquí en Perú me conocía y me dijo Remijo ¿quieres ir a maratón de sables? ¿qué es eso? o sea yo no sabía el formato el formato de sables es otro no es como una carrera común como es autosuficiencia dije yo me voy a Marruecos al final no llevé la comida para aprontar más de una semana de competencia en el desierto llevé geles porque me decían cada día 2000 calorías yo más geles y todo cargado de geles tenía 11 kilos en la espalda y nada de comida y pasé muy mal en la primera edición calor en el desierto en la noche bajaba la temperatura no llevé las polainas pero ha sido una experiencia muy bonita afrontar y correr con los marroquíes que son ambos en el desierto como los hermanos Moravite y ha sido una experiencia muy buena por allá después volví al año siguiente igual llegando en sexto lugar en general y claro que simultáneo en esos años fue también a Jars Maratón Sables a Fuerteventura y Fuerteventura no es como mismo Marruecos como decía toda Sahara no hay muchas dunas era un poco manejable para mí y corrimos con el gran Chema Martínez algunos amigos por allá ganando tres ediciones consecutivas y también corrí creo que esos años en ultramaratón de volcán ultramaratón 200 kilómetros allá en Costa Rica también una experiencia muy distinta eso es selva Fuerteventura es otro Marruecos es otro y esas son las experiencias en el desierto corriendo sables en el asfalto un ultramaratón claro cuando corrí en Win4Life tenía el paso tres minutos por tres minutos y 48 segundos durante 78 kilómetros y ahora hago un cálculo tal vez puedo tratar de aguantar a ese ritmo un 100 kilómetros pero no no he hecho todavía me gustaría hacerlo en algún momento y igual en las montañas en los tres terrenos he desafiado en el desierto en la montaña y en asfalto las ultramaratones y así vamos el año pasado empecé con Adidas trabajar desde 1 de abril me va muy bien con la marca sabemos que Adidas está con todo y apostando hay un equipo global que ahora mismo están allá en Austria haciendo una temporada el soporte logístico de parte de ellos es impresionante y tiene más de 30 atletas a nivel área global auspiciados yo soy de Adidas Perú pero tenía ese privilegio de unirme a ellos en Chamonix y ha sido una experiencia inolvidable para mí convivir con ellos con los americanos con los europeos ahí estaba Sheila de España Luis Albert Fernando sabemos Luis Albert Fernando su trayectoria su palmarés es impresionante Pablo Villa son unos buenos amigos yo cuando iba la convivencia con Adidas Terres como hermanos cuando alguien hablaba español ahí estaba Sheila ahí estaba Pablo ahí estaba Luis Alberto sí eso es un poquito resumido de lo que voy haciendo sí al final una vasta historia gran experiencia ¿no? y bueno destacar esto cómo empezaste desde tan abajo y cómo pudiste llegar a quien sos hoy en día veo a base de esfuerzo de perseverancia de voluntad de que te gusta realmente este deporte y por eso la has puesto tanto empeño yo creo que esa actitud te ha llevado a ser quien eres hoy en día así que bueno la verdad eso es algo muy valioso y bueno leerte algún comentario aquí bueno que siguen diciendo bueno aquí que grande Remigio dice Freddy Silva Zárate bueno algunas preguntas que las dejamos para el final y bueno yo preguntarte bueno hoy en día si te dedicas solo a correr o también tienes otras actividades bueno por ahora me dijo casi a tiempo completo al deporte o sea a lo mío a entrenar y a los míos que son tres de mis hijos que ya están dos están en alta competencia también necesita el soporte como papá como hermano mayor ahí estar siempre pendiente de ellos en cuanto a los entrenamientos a los viajes post entrenamiento y más estoy enfocado en eso por ahora no tengo otra actividad dedicarme a trabajar y entrenar mi trabajo es yo entrenar y apoyar a mis hijos como repito están en alta competencia también tienen objetivos y y estoy en eso y sé que sigues ayudando a tu familia en Perú en el pueblo que los ayudas colaboras con ellos también eso bueno sé que es así y y que al final bueno no es solo esto de correr sino también el apoyo que le da a tu hijo que son grandes corredores ya de jóvenes que tienen un gran futuro y y también bueno quería preguntarte si tienes algún algún proyecto de colaboración en el atletismo en el trail con la gente de tu pueblo o con gente de Perú bueno eh aquí en mi pueblo tratamos de apoyar a los niños a los jóvenes que se involucren en este mundo del deporte y la intención lo que tengo yo como padre igual que mis hijos es inspirar la futura generación a los niños a los jovencitos que se metan a este mundo del deporte tal vez no a un deporte competitivo de alta competencia pero por recreativo pero al final lo que lo que nos gustaría es ver muchos niños y jóvenes que estén inmersos en el deporte para tener una buena salud para tener una vida saludable y es un poco complicado la realidad en mi pueblo en mi región es un poco complicado porque la cultura deportiva que tenemos es casi nada las autoridades aquí no dan ese valor un gobierno local o sea sé que en la ley orgánica del gobierno local está escrito por mover el deporte todo eso al final no lo cumplen yo como persona como Remigio Amán me siento a veces impotente o sea tendría la capacidad económica yo mandaría hacer un edificio de cuatro o cinco pisos tendría como entre comillas un centro de alto rendimiento captar a los chicos en una comunidad traerlo aquí educarlo aquí para mí como persona es imposible eso único se puede trabajar con política deportiva nacional política deportiva aquí en la región en el pueblo de esa manera para apoyar tantos talentos que hay aquí en las comunidades en mi pueblo estamos en eso ahora ya llega tiempo de elecciones aquí en mi país y lo que me queda como hermano mayor como papá es de que hacerlo comprometir comprometerlo a las autoridades de aquí que tomen en cuenta es la parte humana el deporte está en eso nuestra niñez de la juventud tal vez tienen varias horas en el colegio pero después no hay otra actividad donde puedan ocuparse ellos creo que el deporte es una alternativa en eso y tiene que haber academias captar talentos y el objetivo tiene que ser en algún momento tener un centro de alto rendimiento deportivo aquí en el pueblo solo de esa manera creo que podemos trabajar con los talentos que podemos tener y al final para que sean embajadores aquí de mi pueblo y de Perú y sé que con algunos amigos pensamos eso y mi pueblo en Ataya hacer un estadio tal vez construir una casa pero eso será más adelante por ahora en concreto no lo tenemos tratamos con mis hijos ejemplo apoyar hay muchos chicos a nivel del colegio que participan en campeonatos escolares pero no tienen siquiera una zapatía adecuada y es muy complicado para que puedan seguir practicando el deporte y tratamos de apoyar mi Luis que tiene 7 años él ha sido ahora subcampeón sudamericano todo eso tiene mediante ellos tratamos de inspirar y tratar de compartir si hay alguna zapatía que ya no utiliza mi hijo a otros jovencitos que van siguiendo ese camino también que les gusta este deporte y solo de esa manera tratamos de apoyar a otros jovencitos que van en este camino del deporte claro si vaya tarea que hacen empezando por inspirar a los demás a los chicos para hacer este deporte y luego tratar de ayudar teniendo contacto con las autoridades o de parte propia haciendo todas estas tareas estos trabajos así que la verdad que eso también algo muy meritorio y bueno para hacer crecer el deporte que como tú dices es algo que les ayuda a los chicos a estar bien a tener un futuro a ser personas también a tener una educación en todos los beneficios que trae el deporte así que bueno eso también valorarlo y bueno ya yendo a la parte de correr digamos te quería preguntar si actualmente tienes un entrenador o te entrenas tú solo bueno en ese tema de tener entrenador año pasado hemos trabajado con Andrés Arroyo quien es entrenador de Sheila Avilés hay varios de España Sara Alonso también trabaja con él y es un gran amigo es una gran persona el año pasado yo tuve ese incidente accidente allá en Ultrapirineo si no fuera por Andrés Arroyo hubiera estado botado ahí en Bagá porque él me ayudó me trajo a su casa me despachó del aeropuerto ha sido una persona muy valiosa para mí lo aprecio mucho pero este año he empezado a trabajar autoentrenado todo este año lo que he hecho la temporada en Europa hasta CCC todo con autoentrenamiento yo mismo con la experiencia que tengo de tantos años corriendo sé que he tenido ese apoyo de Andrés Arroyo como menciono y también en algunos momentos tenía como un marroquí que ha ganado Maratón de Londres Asís Almuasís creo que como se pronuncia su apellido o sea así siempre trataba de recolectar de grandes personajes que están inmersos como entrenador o como ejes deportistas extraer su su conocimiento de ellos yo decía cómo puede trabajar esto y de acuerdo a eso ya este año empecé autoentrenarme me me ha ido muy bien me ha ido muy bien y y así voy hasta ahora pero ayer empecé hasta esta maratón que voy a tener acá dos meses con un entrenador de Uruguay se llama Martín de Uruguay que tiene varios corredores aquí latinoamericanos como alumno y quiero trabajar durante estos dos meses para maratón con con el entrenador de Uruguay pero para montaña no tengo entrenador simplemente es con todas las experiencias que voy adquiriendo elaboro mi propio plan de entrenamiento de acuerdo al contexto donde que estoy aquí en Huancabalca porque la geografía de de Chamonix o estar en Bagá o por lo que yo creo es muy distinto que aquí en la sierra porque aquí tengo mucha altura sobre o sea altitudes sobre el nivel del mar la geografía es otro y tengo que tratar de elaborar mi plan de entrenamiento de acuerdo a lo que me encuentro aquí claro claro sí 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 con toda la experiencia que tienes te conoces muy bien a ti mismo y sabes cómo cómo respondes qué entrenamientos te vienen mejor cuáles cuáles no cómo entrenarte eso entiendo y bueno por ahí preguntarte qué tipo de entrenamientos realizas allí en Huancabelica o donde te toque estar qué tipo de entrenamiento sueles realizar si metes entrenamiento de serie o es más bien continuo o de qué forma lo haces bueno es el entrenamiento más o menos de acuerdo a los objetivos es lo que voy trabajando ejemplo para CCC lo que he hecho era un día trabajaba en la montaña puede ser cuatro horas empezar en zona 2 zona 3 zona 4 pero los trabajos de series nunca dejo de hacerlo dos veces a la semana siempre hago puede ser martes y jueves pero en otros días estoy trabajando más en montaña una tirada larga o intervalos pero todo todo en montaña y y es eso o sea combinar montaña intervalos buscar más o menos la geografía que puede ser un poco llana y si no hay llano en la geografía aquí en mi tierra no hay mucho llano es todo ondulado así y justo antes salía a correr ayer me tocaba 31 kilómetros tenía que ser un poco arriba salgo de 3.700 a 800 900 4000 altitudes de ahí a regresarse un poco hacia abajo y los entrenamientos iban así de acuerdo al objetivo o sea si voy a correr un 80k los fondos que hacía era hasta 4 horas y un poquito más hasta 5 horas y claro como yo conozco mi organismo le metía un poco más de trabajo de intensidad o sea yo yo sí soy de un poco empujar en las montañas en ciertos tramos o en el descenso y antes lo que no hacía era tal vez en los descensos bajaba un poco cómodo ahora para correr a CCC en lo bajado en el descenso yo me aventaba o sea como si fuera una competencia pero controlado y eso me ayudó al final después de la competencia al día siguiente las piernas no habían cero dolor cero dolor y no tenía ningún problema y en los entrenamientos lo hacía eso hacía un simulacro de subir rápido a veces bajar rápido y irme rápido pero no todos los días sino en ciertos entrenamientos lo metía eso y eso me ha ido muy bien para afrontar el día de la competencia claro sí 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 veo muy bien cómo hacen los entrenamientos teniendo en cuenta las competencias las características si vas a acelerar dónde acelerar bueno la geografía todo eso los tiempos de carrera todo eso lo tienes en cuenta así que bueno quería destacar eso y y bueno preguntarte para la la carrera de asfalto que estás empezando a preparar en la de noviembre qué tiempo tienes pensado que puedes llegar a hacer considerando que hay altura allí bueno qué tiempo tienes pensado estimado bueno he corrido ese evento no sé cuatro o cinco ediciones mi mejor tiempo en la maratón es dos horas treinta creo la maratón es a tres mil doscientos o un poquito más o sea en tres mil doscientos a tres mil trescientos sobre metros sobre el nivel del mar y con las experiencias que tengo yo me veo o sea el tiempo entre cuánto puedo hacer de aquí dos meses es el objetivo es como decía la barrera dos horas veinte sería magnífico bajarlo esas dos de dos horas decinueve cincuenta y nueve pero vamos a intentarlo saldré a a un ritmo de tres minutos por veinticin tres minutos veinticinco segundos por kilómetro los primeros y de ahí el cuerpo va calentando ya voy empujando un poquito será tres veinticuatro tres veintitrés da de jugar entre tres minutos deciocho segundos tres minutos veinte segundos el paso por kilómetro y a los últimos la parte de media maratón ya es nada pero al final es como cuando vas en ultramaratón siempre cien kilómetros ochenta maratón entre comillas para esto es muy chiquito para mí me parece muy chiquito cuando digo entrenar para maratón treinta kilómetros salgo y muy rápido y termina y montaña es otra cosa vayate a la montaña treinta kilómetros no es largo más de tres horas casi cuatro horas dependiendo de cuánto de positivo la dificultad que puede haber en la montaña pero en asfalto es así sales a cuatro por kilómetro y los últimos un poquito ya aceleras y ya terminó rápido y en ese o sea más o menos lo que va a afrontar la maratón es eso es bueno como voy a imaginar este en kilómetros sesenta de CCC entre los últimos cuarenta kilómetros empujarlo y el objetivo es eso intentar llegar a dos horas veinte en la maratón muy bien muy buen objetivo y considerando la altura que es la altitud que bueno tú estás acostumbrado adaptado pero bueno seguro que influye ahí y bueno de mi parte hacerte la última pregunta y bueno ya dejar que la gente haga algunas preguntas así que ya saben pueden ir preguntando igual ya hay algunas que enseguida te lea y bueno de mi parte preguntarte qué próximos objetivos tienes además de la carrera de noviembre en adelante si tienes algún objetivo ya sea si algo para este año o ya para el año que viene si para este año está pendiente Cruce de los Andes Cruce de los Andes es un evento especial para mí he ganado dos ediciones y sin conocer había competido en la primera edición como Tibá Baroneán el francés y Holly Paez Paich la británica había venido a este evento en Cruce de los Andes en la primera edición es un evento muy importante especial para mí porque porque el formato de la carrera en los 100 kilómetros es espectacular la logística que manejan eso o sea sales la primera etapa llega te espera tu asado tu pasta tu ensalada la convivencia que hay entre más de mil corredores es increíble es un evento muy importante me gustaría volver a ver si tengo la invitación sé que tengo la inscripción para la carrera porque el año pasado fui después de después del accidente que tuve en Ultra Pirineos no estaba entrenado pero ya estaba programada la competencia fui a acompañar a ellos y este año quisiera volver para intentar pelear en el podio pero no tengo asegurado todavía si no ya será empezar la temporada el próximo año para eso tengo este viernes la reunión con con Adidas con ellos lo que trabajo mi renovación de contrato porque termina este 31 de diciembre y este viernes definimos más o menos eso sobre mi contrato y las competencias que afrontaré el 2023 claro claro muy bien muy bien bueno si te parece te leo algún comentario y preguntas de la gente a ver aquí bueno había preguntado Álvaro Rellana que decía con toda la experiencia ganada que sueño o meta está en tu mente y pregunta si serás el coach de acá en un futuro bueno esa es su pregunta si bueno muchas gracias por tu pregunta Álvaro me encantaría eso el sueño al final es eso de las pequeñas experiencias que voy adquiriendo tal vez como como corredor como guía con mis hijos sé que internamente trato de apoyarte a muchos que están iniciando en el running o en el asfalto voy apoyando pero todavía no digo que soy un entrenador un coach pero más adelante me gustaría un poquito capacitarme en este ambiente para dirigir porque es una gran responsabilidad yo siempre he dicho de que para eso no puede ser un improvisado es como un papá a tus hijos como sea no puedes conducirlo para eso tienes que prepararte muy bien teórica en lo práctico porque es una gran responsabilidad como repito porque la mayoría está recién están iniciando entonces hay que tratar de guiar de lo mejor posible y yo veo muchos aquí en Perú también hay muchos entrenadores de la noche a la mañana aparecieron exigiendo tiempo 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 al final muchos que no han trabajado adecuadamente terminan siendo lesionados o demasiado desesperados de mejorar su tiempo creo que este es un de menos a más es un proceso para esto hay que conocerlo y creo que la mejor respuesta son mis hijos yo voy con ellos trabajando o sea ser campeones nacionales tener una medalla sudamericana o sea con tus propios hijos creo que es la mejor respuesta que se puede compartir con muchos que me van siguiendo que algún momento tal vez puedo compartir las experiencias guiándolos para que puedan mejorar en sus objetivos tal vez así objetivos no lo sé dependiendo de que pueden tener de mejorar día a día recreativamente o competitivamente pero el objetivo es eso más adelante un poquito estudiar capacitarse para poder ayudar a muchos que deseen trabajar conmigo bien 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 muy muy de acuerdo con lo que dice la importancia de estar capacitado y preparado porque al final bueno nos jugamos con la salud de las personas y bueno es muy importante estar preparado así que bueno muy de acuerdo con eso y bueno acá leerte bueno Freddy bueno grande remigio que es de Perú de Cajamarca Freddy Silva y luego acá Antonio Benzal Gómez dice que le gustaría saber cuántos kilómetros haces al año bueno no sé si lo tienes medido si lo has visto o si no en la semana alguna idea de por ahí algunas semanas que entre cuántos kilómetros andas si al año no lo tengo cuántos será mucho no me he hecho la sumatoria pero en una semana así para correr ahora CCC pasaba los 200 kilómetros eso que tenía a veces un día de descanso y igual ahora he visto mi plan de entrenamiento lo que me envió de Uruguay para preparar la maratón hay semanas que voy a llegar 210 220 creo que hasta 230 se me vienen a las siguientes semanas y claro eso para mí con la experiencia que tengo no va a ser ningún problema llegar 230 peor si no tienen 10 niveles porque correr un poco ya no es muy fácil que estar en la montaña eso que al final te lleva más tiempo incluso más tiempo de entrenamiento que aunque sean más kilómetros pero son en lleno sí así es claro pero vaya barbaridad de kilómetros que metes bueno lo que hace un deportista de élite ¿no? de alto rendimiento que no es para cualquiera obviamente no así claro es en mi caso o sea lo que nos dedicamos un poco a esto casi a tiempo completo y también siempre destaco eso es muy admirable imagínate hay gente que trabaja 8 horas 10 horas personas que trabajan tiempo completo tienen su trabajo y por ahí sacan un pequeño espacio para entrenar una hora dos horas y se inscriben para hacer un desafío como un CCC como un OTMB como un Ultra Pirineo un Tranvulcania o cualquier evento al final de ellos son más meritorios que nosotros porque la mayoría lo que estamos ahí adelante peleando para ganar la mayoría nos dedicamos casi al 100% a entrenar descansar comer y eso pero hay mucha gente que es muy admirable trabaja todo el día saca su pequeño tiempo para entrenar y se inscribe para hacer ese desafío y encima para terminar en muchas horas más que nosotros y esas son las personas que deberíamos de aplaudir y yo soy admirador de la mayoría que la masa común que hace las carreras en cualquier evento esas son las personas que al final entre comillas guerreros y guerreras que afrontan un gran reto sin sacando ese pequeño espacio para entrenar claro sí la verdad aquí tenemos muchos de estos tipos de guerreros como tú dices y bueno muy valorable todo lo que hacen y que tú también lo puedas ver estando ahí en esa posición de corredor de élite que puedas ver lo que sucede con la mayoría de los corredores es popular todo el mérito que también tiene y bueno acá te quería leer otra pregunta bueno de C. Garvals que te pregunta si te veremos en Ultra Pirineo bueno no lo has dicho pero bueno no sé si el año siguiente bueno dependerá también me imagino de lo que queden con Adidas si es que renuevan contrato sí a veces mi plan estaba volver esta vez más a Ultra Pirineo ya estamos pronto creo que primeros días de octubre esperemos volver el próximo año me gustaría levantar los brazos llegando primero en Bagá el sueño es eso sí que tengo el segundo puesto pero tengo ese sueño todavía de volver a Ultra Pirineo a Transvulcania y volver a terminar en el podio veremos a ver qué pasa en el futuro primero lo que comenté de mi contrato con Adidas a ver cuáles serían los objetivos porque seguramente ellos me van a proponer también algunos eventos para poder escoger y de acuerdo a eso para poder programarlo claro claro sí bien bueno aquí Juan Matrai pregunta cómo haces con la alimentación durante una carrera de 60 kilómetros en altura bueno para en cuanto a alimentación en en las competencias casi en general las experiencias que voy teniendo he tenido muchos momentos por no tener una buena alimentación durante la carrera he tenido momentos así el cuerpo se va abajo porque tomaba poquita agua deshidratación y el cuerpo se apaga pero con la experiencia que voy adquiriendo ya se ha planifico hasta de un punto hasta otro habituallamiento cuánto de líquido debo de consumir cuánto de isotónicos o sea vivir de rehidratantes cada 40-45 minutos los geles la barrita también he experimentado con dátiles durante la carrera y un ave de tallamiento que voy a consumir algo de fruta frutos secos y más o menos lo que lo que llevo es eso entre bebidas isotónicas que pueden ser hidratantes que tengan sodio todo lo que vas perdiendo y siempre salgo con dos flas de 500 mililitros en otro agua en otro isotónico siempre los geles cada 40-45 minutos una barrita cada una hora y por ahí siempre en cada vetroallamiento un pedazo de plátano lo que hay una sandía y a base de eso es lo que trato de afrontar y los entrenamientos igual aquí lo hago es un poco complicado ejemplo sale esa montaña aquí como es el ambiente seco en altura no hay esa sensación o sea no hay esas ganas de ingerir pero al final si no metes al final terminas deshidratándote porque la altura te consume bastante por aquí y es un poco complicado en cambio yo en Chamonix es normal o sea quería comer algo no más ingeriría pero aquí te vas a la montaña 4.500 5.000 es un poco duro en cuanto a alimentación se sufre un poco claro pero de todas formas lo entrenas lo intentas entrenar y luego se te hace más sencillo en las competencias en Europa y bueno es importante esto que lo entrenes y también que al final le metes comida que es la energía principalmente de los carbohidratos y que lo llevas planificado igual que la hidratación que lo llevas planificado y también la experiencia de ir probando cosas y viendo qué nos sirve qué no así que bueno también quería destacar eso así que bueno muy bien eso bueno acá bueno Antonio Benzalgómez bueno dice que hay crack después Ferdinand manda saludos desde Guaraz de Perú y acá Nilton Ortiz bueno dice grandes remigios por aplaudir a los que a pesar de trabajar 8, 10, 12 horas y aún así salir a entrenar y enfrentarse a desafíos en diferentes eventos saludos y que sigan los éxitos bueno si esto lo que decía la verdad que es muy destacable y bueno y aquí bueno Juan Matrael le da las gracias y bueno si no hay ninguna otra pregunta si te parece Remigio lo vamos dejando aquí la verdad que ha sido una entrevista fascinante tenía mucha ilusión de poder entrevistarte tenerte aquí y bueno la he disfrutado la entrevista la gente veo que también que han tenido interacción y bueno luego quedará grabada la subiremos a la entrevista si la pueden seguir viendo y bueno acá es J.S. P. Samudio dice saludos siempre te admira en las competencias que vas y bueno acá Antonio Benzal Gómez a ver si tiene la suerte de conocerte en cuanto hagas una carrera por España te mando un saludo enorme así que bueno aquí ves la admiración y saludos de la gente Remigio me incluyo también así que bueno un gusto haberte tenido y bueno espero que vaya todo muy bien que sigas progresando con tus objetivos con todo y bueno un placer haberte tenido aquí Remigio no a ti un placer amigo Diego por esta oportunidad de compartir algunas pequeñas experiencias también mandarle saludo a muchos comentarios que nos han escrito los tantos saludos que me brindan y al final eso son creo que como una energía extra para afrontar los retos que voy teniendo siempre recuerdo a las personas tal vez anónimas o tal vez personas que así directamente no lo conozco pero en redes sociales te van animando te van contagiando esa buena buena chispa los buenos ánimos y eso es lo que al final nos empuja para afrontar un reto de que puede ser una competencia de 50 60 100 kilómetros porque tantas horas te pasa de todo que es que nunca hay una carrera todo así siempre hay momentos malos y entonces tenemos que buscar algo para seguir levantando autoanimarte y muy agradecido de toda la persona sé que en algunos años ya vendremos yo acompañado con uno de mis hijos tal vez hay uno de mis hijos que es más pequeño de 12 años tiene este perfil de o sea fortaleza de subir en algún momento he hablado que con algunos amigos tal vez haciendo un vertical allá en en Chamonix para correr más de 2 kilómetros creo un vertical no sé travolcaña o un chapitineo no va a haber para compartir sé que tengo grandes amigos en España grandes personas por ahí que he conocido habrá momentos para conocernos para sacarnos una foto y ya seguramente más adelante como repito vendré con compañía de mis hijos y más bien gracias por esta oportunidad un fuerte abrazo a todos los que se han conectado muchísimas gracias bueno a seguir apoyando al Remigio al deporte a seguir compartiendo bueno que esto es lo que hace grande todo esto y bueno a seguirle dando Remigio ahí está ahí está tu niño hola me llaman Jacob Jacob el más chico el futuro el futuro junto a los demás a tus demás hijos que bueno bueno Remigio un gusto entonces lo estamos dejando aquí y bueno será hasta la próxima nos vemos gracias saludos a todos chau chau muchas gracias chau chau chau